Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí os traigo la guía de Soraka, un support que me habéis pedido bastante, es un support fácil de utilizar, como veis es dificulta uno, pero es bastante divertido la verdad. Así que ya sabéis chicos, como siempre os dejo las habilidades, las runas más utilizadas en el meta actual, al igual que los objetos, sus counters y algún que otro consejillo en las habilidades que os pueda llegar a ayudar. Y bueno más chicos, agradezco el corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo y también darle a la campanita al lado del botón de suscribirse y en la descripción tenéis mi canal de Twitch, al igual que en mis redes sociales y pues nada más, vamos a darle. Estas son las habilidades de Soraka, os iré dando algún que otro consejillo mientras las explico, empezamos con la pasiva salvación, Soraka gana un 70% de velocidad de movimiento cuando se mueve hacia campeones aliados con menos del 40% de vida, siempre que estén a 2500 de ella o menos, es tan simple como que si un aliado tiene menos de la mitad de la vida o menos del 40%, al ir hacia ellos corres más. Vamos a ir con la Q, invocación estelar, Soraka lanza una estrella sobre un punto, este es el radio que tiene todo este, la verdad es que es bastante, y los enemigos situados en el radio de la explosión reciben 2,30, 230 que diga, más el AP que tengáis de daño mágico y se ralentizan un 30% durante 2 segundos, es tan simple como que tú lanzas la Q y si les alcanza este circulito que veis aquí, reciben daño y se ralentizan durante 2 segundos. Si invocación estelar alcanza a un campeón, Soraka recibe rejuvenecimiento durante 4 segundos y recupera hasta 22 más el AP que tengáis de vida por segundo, además otorga un 10% de velocidad de movimiento al no avanzar hacia campeones enemigos, es tan simple como tú le das con la Q a un enemigo y obtienes rejuvenecimiento. Durante 4 segundos te vas curando, pero lo bueno es que si utilizas la W que es la curación a un aliado, ese rejuvenecimiento se pasa, o sea sé que yo tiro la Q, obtengo rejuvenecimiento como veis aquí, y entonces se lo paso a un aliado, y entonces ese aliado tiene rejuvenecimiento. Lo siento el móvil. Así que mira, la W lo malo que tiene es que al utilizarla pierdes un 10% de vida máxima y 70 mana, o sea sé que tú la usas, y como veis aquí, yo sé que porque tengo esto puesto, restablecer automáticamente, no, restablecer vida, mira. Yo tiro la W y veis que pierdo ahí un porcentaje de vida, veis, cada vez que lo uso pierdo un porcentaje de vida y de mana también. Por eso mismo con la W hay que tener mucho cuidado porque si la estás usando de continuo al final te terminas quedando sin vida. Y por ello es muy importante también darle siempre con la Q al enemigo. Cuando más Qs des, además de hacerle daño, tocarle las pelotas ahí a tres manos, pues encima consigue velocidad de movimiento que no te viene mal, a lo mejor gracias a la Q le puedes dar un básico gratis, a lo mejor la C es una Q y como está arlentizado le das un básico. Le haces el mazo de daño y te curas. Pero te curas con el rejuvenecimiento. O sea, no te curas de manera instantánea, te vas recuperando poco a poco durante esos cuatro segundos. Y lo bueno es que le puedes, después de tirar la Q y tener el rejuvenecimiento, se lo pones un aliado con la W y entonces él también lo obtiene. Y que es lo bueno, que como el rejuvenecimiento dura cuatro segundos, si vas con una maestría que se llama invocar a Eri, os lo voy a enseñar. Ahora le voy a dar la W a este aliado y que es lo bueno, que este es a Eri, que lo que pasa es que le da un escudo. Y como mi aliado tiene rejuvenecimiento, el escudo se podría decir que es doble. Yo tiro la Q, consigo rejuvenecimiento. Como veis aquí, mirad, este es a Eri. Le doy W y este bichito se le pega. Viene hacia mí otra vez, pero como mi aliado sigue con el rejuvenecimiento, porque dura cuatro segundos, se le vuelve a poner un escudo. O sea, sé que lo de invocar a Eri, que se inflige daño a un campeón, o lanza un hechizo sobre un aliado para invocar a Eri. Bueno, vamos a ir ahora con la E, Equinoccio. Creo en la zona de silencio que dura 1,5 segundos y causa 230 más la AP que tengáis de daño mágico a los campeones enemigos. Los enemigos que permanecen en la zona quedan silenciados hasta que se marchan. Cuando la zona desaparece, los enemigos situados en ella quedan inmovilizados durante 2 segundos y reciben 230 más la AP que tengáis de daño mágico. O sea, sé que ya de por sí recibe daño mágico. Para empezar, el área es enorme. El de la cuya de por sí era grande, pero mira el de la E. Joder, parece que no, pero la hostia. Tiene bastante rango. Además, si ya de por sí tiene rango, se podría decir que tiene un poquito más de rango ya solo por la bola que sale aquí. Digamos que llega hasta ahí, más o menos. Si se la tía más aquí, llega hasta ahí. Pasa una tontería, pero creedme que es la hostia. ¿Por qué? Por eso mismo mucha gente utiliza invocar a Eri también. Porque tú estás a lo mejor en hierba, ¿vale? Tu ADC está farmeando, el ADC enemigo está farmeando. Y fijaos si tiene rango que desde estas hierbas ya casi le puedo dar. Con hacer solo así, pum, ya le he dado. Ya le he golpeado una vez. Y con suerte, si el enemigo es tontito, pues a lo mejor se queda dentro o no se queda por algo similar. Lo que yo suelo hacer cuando juego con colegas o algo, o con un ADC que tenga dos dedos de frente, yo suelo cliquearle. Y entonces voy a full. Tiro a lo mejor eso, la E. Y como el simple hecho de tirarla ya silencia, el estar silenciado significa que no puede ni usar ni flash, ni prender, ni su ulti, ni su E, ni su W, ni su Q. Solo pueden moverse y atacar con ataques básicos. Así que esto es la hostia para eso, para aprovechar que el enemigo no haga flash, que no haga tal, que no haga... Así que lo que se suele hacer con ella es o bien utilizar la ralentización de la Q más la E para que se inmovilice sí o sí. Porque ya sabéis que al desaparecer la E se inmoviliza, quieras o no. O hay mucha gente que utiliza la E y de ahí la Q. ¿Por qué? Para a la par ralentizarle, pues así, ahí. Porque así le vas a ralentizar y entonces se va a terminar stuneando. Viene así lo mismo, pero vamos, yo os aconsejo mejor intentar ralentizarle primero y luego a lo mejor le tiréis la E. Porque como ya va a estar ralentizado, lo más seguro es que se termine stuneando. Y encima lo bueno es que si le terminas inmovilizando, el stun dura dos segundos y encima le haces otra vez daño. Así que por eso mismo está tan rota, Soraka. Son pequeños consejos, pequeños truquillos, ¿vale? Con ella. Y ahí entre tanto entra la ralentización de la Q, el silencio de la E y similar, pues a lo mejor puedes aprovechar para dar algún que otro básico. Si os encontráis con supports a su lado, que sean APs como por ejemplo Brand, pues a lo mejor podéis utilizar el silencio contra ellos. Que a lo mejor le tiras la Q al enemigo, pero el silencio al otro. O sea, sé, la Q a la DC, pero el silencio al support enemigo. Para que así no te toque las bolas con W y mierdas. Y por último la R, plegaria. Invoca poderes divinos para restaurar 350 mesas AP que tengáis de vida a todos los campeones aliados. Plegaria es un 50% más efectiva sobre campeones con menos del 40% de vida. Para empezar, si tienes menos del 40% de vida, corres más hacia ellos por la pasiva. Y encima le curas más con la ulti, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la ulti? Que puedes curar a cualquier aliado que tengas en cualquier sitio del mapa. Mira, por ejemplo, vas a poner un aliado aquí mismo. Yo ahora tiro la ulti y eso que estoy aquí arriba, ¿eh? Como veis en el minimapa, yo estoy aquí. Tiro la ulti y le curo. Y ya no solo a él, sino a todo el equipo. Luego, evidentemente, en cuanto a Summoners, Destello y Prender. Prender en elos bajos es obligatorio. Y si te toca contra un support que cure, como Nami, por ejemplo. Pues el Prender sí que le va a venir bastante bien. Porque lo que hace Prender es causar heridas graves. Que lo que hace causar heridas graves es que reduce un 40% los efectos de curación. ¿Y qué pasa con esto? Que si tú pones Prender al enemigo y justo un Nami le cura, le va a curar mucho menos. Y si el ADC usa Geal, justo el Heal este. Ahí, coño. Ahí. Si utiliza el Geal justo al ponerle ello Prender, entonces se cura mucho menos. Así es como se maximizan las habilidades de Soraka. Se maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Al nivel 6 la R, al nivel 11 la R y al nivel 16 la R. Aún así deciros también, ¿vale? Que hay mucha gente que sí que se maximiza la W. Pero hay mucha gente también que se maximiza la E antes que la W. Pero eso es si sabéis jugar muy bien con Soraka. Yo os aconsejaría que fuerais probando y demás. Pero vamos, así es como se maximizan las habilidades. Bueno, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Soraka. Empezamos con Brujería, invocar a Eri. Ya sabéis que viene bien para atacar o para defender a un aliado, como os expliqué antes. Banda de Mana para regenerar Mana. Celeridad para correr más. Piro Láser para estar tocando las pelotas a dos manos en línea, sobre todo en Early Game. Y luego en Valor, resistimiento de huesos para aguantar bastante más. Y revitalizar por el tema del rejuvenecimiento, por ejemplo. Todo campeón que lleve curar y revitalizar es una runa muy importante. Y luego en ataque, fuerza de atable, fuerza de atable inflexible. Y en defensa, vida. Que hay mucha D, armadura. Que hay mucha P, resistencia mágica. Que no sabes qué coño hacer, pues vida. No hay más. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Soraka Support. Se empieza con DRA de hechicero. Y con dos pociones de vida. De ahí se mejora Colmillo de Escarcha. Bota Johnny de Lucidez por el tema del CD. Incensario Ardiente. Deciros también que hay mucha gente que no lo sabe. La pasiva única cuando usas tus curaciones o escudos sobre campeones aliados. Ambos tenéis un 10-30% de velocidad de ataque. Y vuestros ataques se inflingen daño mágico, ¿vale? Si utilizas la ulti, toda esta pasiva funciona para todo el equipo aliado, ¿vale? Que hay mucha gente que no lo sabe. Así que a lo mejor, ¿qué pasa? Si os estáis haciendo un varón y están vuestros enemigos a punto de alcanzaros o similar para a lo mejor robarse el varón o tal, pues podéis utilizar la ulti. Ya solo no por la cura que diga, sino por esta pasiva. Así os hace varón mucho más rápido. Lo mismo pasa con a lo mejor el dragón anciano o similar. Luego está Revención. De ahí, Vestigios Vigilantes. Y luego está Medallon de Soler y de Yarro, ¿vale? Porque así aguantas más y encima le pones un escudo a tu equipo. Y Morellon Omikon. Te da poder de habilidad, está muy bien. Vida, aguantas más. Penetración mágica, ¿vale? Y el daño infligido a los campeones les aplica heridas graves. ¿Qué pasa? Que como Soraka, tanto la E como la Q son habilidades de área. O sea, sé. Puedes dar a varios objetivos a la vez. Por eso Morellon Omikon es tan importante. Porque inflige esas heridas graves a todo el que des dentro del círculo de la Q o de la E. Por eso mismo está tan roto Morellon Omikon. Y esta es la build más utilizada. Ahora os voy a hablar de otros objetos que se le pueden pillar. Están botas de mercurio, por si el equipo enemigo tiene mucho AP. Botas de movilidad, por si te quieren mover más rápido. Que yo a veces lo hago porque mola mazo. Sombras gemelas, por si te va bien la partida, quieren más AP. Y encima invocas a dos fantasmas que regalan los objetivos y los ralentiza. En sueño es Ureldia para dar velocidad a tus aliados y así empezar las teamfights, por ejemplo. Luego el reloj de Zonias. Por si el equipo enemigo es muy agresivo, muy de busteo, de entrar y reventarte de una hostia. Como Rosoraka no aguanta mucho, pues te pida el reloj de Zonias. Que justo te saltan y te van a matar. Y si quieres usar, utilizas esto, pa, y te haces de oro. Y de ahí por último termos Crisol de Mikael. Que esto está hecho para quitar stuns a los aliados. Estos son los championes support que hacen counter a Soraka y a los que Soraka hace counter. Estos son los ADCs contra los que va mal Soraka y contra los que va bien Soraka. Estos son los ADCs que van mal junto con Soraka y con los que Soraka va bien. Y pues nada más chicos, espero que os haya gustado mucho la guía. Espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poquito. Deciros que agradezco el corazón los likes, los comentarios. Espero que me dejéis en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo al canal. Qué campeones queréis que siga trayendo. Deciros que tengo mi canal de Twitch y mis redes sociales en la descripción. No olvidéis darle a la campanita al lado del botón de suscribirse. Para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Y pues poco más que decirles chicos, un placer y hasta el siguiente.